¿Cuáles son los futbolísticos? Es un proceso en el cual estoy al frente del cuerpo técnico y estamos al frente de este plantel. Ha sido un momento muy importante, ha sido un momento único para ellos. Nos han permitido a nosotros disfrutar de algo que no estamos acostumbrados acá. Que obviamente el club tiene muchas páginas de historia y estos chicos hoy escribieron una muy linda, una muy buena, una que no había estado escrita nunca, una nueva. Entonces, para ellos es un gran logro desde el esfuerzo de lo que han trabajado, de lo que trabajan diariamente. Por eso yo les quiero agradecer en nombre de mi cuerpo técnico, a todos estos chicos que se han brindado muchísimo, de que han logrado algo una fecha antes, en un grupo muy difícil, con rivales de jerarquía, con rivales donde están acostumbrados a esto. Obviamente que por ahí uno piensa pasar a un octavo, es algo excesivo lo que uno está diciendo, pero para nosotros no es habitual, para Godoy Cruz no es algo habitual. Para otros es normal, para nosotros ha sido un sueño que hoy llevamos adelante. Nunca lo imaginamos porque no era parte de lo que nosotros estábamos buscando. Teníamos un inicio de año muy difícil entre Copa y Campeonato, donde nuestro objetivo principal es el Campeonato y se fueron dando cosas y se fueron dando resultados. Y hoy no se encuentra jugando octavo de final de la Copa Libertadores. Entonces eso es un mérito muy grande de los futbolistas. Les quiero agradecer nuevamente a ellos. El respeto de la forma en la cual se brindan, en la forma en la cual hoy se están brindando para Godoy Cruz de una manera muy fuerte, muy digna, con un sentimiento muy profundo hacia el club. Quiero que ellos lo sepan porque hay un trabajo muy fuerte de todos y hay un grupo de gente de trabajo alrededor de ellos que trabaja muchísimo, que se esfuerza mucho, que está todo el día al lado de ellos, que los ayuda, que los acompaña, que los mima, que los atiende. Yo también les quiero agradecer a ellos porque hace, creo que mañana o va a ser cuatro meses que estamos acá y nos tratan de maravillas. Estamos muy a gusto. Nos sentimos muy felices de poder trabajar en un predio tan lindo con la gente que nos acompaña diariamente, con inconvenientes, con cosas, pero que se brindaron al máximo, desde el utilero a Carlos, pasando por todos, las personas que trabajan diariamente con nosotros. Así que para ellos este reconocimiento creo que también de parte de los jugadores, porque los jugadores nos hacen reconocer a todos. Si no es futbolista, nosotros no somos nada. Así que bueno, agradezco también al presidente por haberme dado esta posibilidad de estar hoy acá, de poder ser parte muy pequeña, muy chiquitita, de la historia de Jorge Cruz. Estos futbolistas nos pusieron en ese lugar. A ellos les agradezco muchísimo, a ustedes por el respeto con el cual nos llevamos en estos cuatro meses. Y a partir de ahora, todo lo que quieran de fútbol, podemos hablar. Pero no quería dejar pasar por alto eso, porque es muy emocionante para ellos lo que se vive dentro del vestuario, lo que vivieron, lo que se brindaron, lo que sufrimos por lograr esto, un partido de Copa, un partido de Copa Libertadores con mucho en juego, con un equipo con mucha experiencia en frente. La manera que lo llevaron adelante, sufrimos. Hoy, hubo 35 minutos en el primer tiempo hasta el gol, que fuimos dominadores, deberíamos haber marcado un gol. Después del gol, nos pasó lo que nos pasó también en Paraguay, donde ellos no dominaron, y nos vamos de nuevo con el empate. Lo que no pasó, como pasó en Paraguay, es que entramos al segundo tiempo. Creo que el sueño de poder estar en un lugar tan importante para ellos y para el club, no nos hizo jugar el partido que nosotros esperábamos jugar. Ahora, no se puede decir nada, porque entiendo las sensaciones. Me ha tocado estar del otro lado, y sé que cuando uno tiene algo que sueña, que trabaja, que no es el lugar que todos esperaban estar, se sufre, se tiene ese miedo por no pasar, ese miedo por perder la pelota. Entonces, valoro muchísimo lo que se ha metido, más allá de que no fue el segundo tiempo que nosotros esperábamos.